Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y vengo a presentarles un muy hermoso proyecto que hicimos con Lidería Nacional, así que necesito que me acompañen. Acá les tengo nuestra sorpresa. Acá está nuestro lindo proyecto que quiero presentarles, que se llama Corazón a tu Pinta, ¿ok? Que es una cajita que contiene un kit creativo para que nosotros pintemos en casa nuestro corazón alado. Se las presento. Vamos a ver qué tiene. Bueno, acá yo ya mezclé el color que necesitaba para nuestras alitas, que es el turquesa, y utilicé el color petróleo, que es muy poquito. El color celeste clarito, que es el que hay que echarle mayor cantidad, y de amarillo solo una gotita. Vayan probando hasta que lleguen a este color. ¿Ok? Vale. Vamos a dejar que toque. Y nos vamos a poner a pintar. Yo voy a empezar a pintar las alas primero, y después nuestro corazón, ¿ok? Así que os voy a empezar a pintar. Listo, miren Ya pinté la base del corazón Que es el rojo y las alas turquesas Por ambos lados Recuerden que cuando pinten un color Siempre terminar que se seque O sea, esperar, perdón, que se seque Y luego pintar el segundo color Porque si no, se nos va a mezclar a los bordes Y va a quedar feo, ¿ok? Igual que atrás Para poder voltearlo sin que se nos pegue En el papel o en el paño o lo que ustedes usen ¿Ok? Lo que primero hago yo cuando pinto estos corazones Es fijar un centro Para desde el centro dibujar hacia afuera Que es mucho más fácil, ¿ok? Medimos la mitad con la mano Y empezamos nuestro centro Ya sea algo en el medio Una flor Un tallo Pero siempre del centro Se hace mucho más fácil Y queda mucho más Armoniosa la composición Por decirlo así Así que Vamos a empezar Bueno, aquí como les mostré Ya terminamos con la pintura Con nuestros detalles Con todo lo que necesitamos para este diseño ¿Ya? Espero que les guste Y ahora vamos a hacer el paso final Pero no lo voy a hacer en cámara rápida Vamos a aplicar el barniz cristal Ojo que la pintura tiene que estar muy bien seca Porque al pasar el barniz cristal Si no está seca va a quedar la escoba Además Tenemos que tener los pinceles muy limpios Para aplicarlo ¿Ok? Porque si no se nos va a teñir de algún color Y no es la idea Así que Vamos a aplicarlo Ahora Listo mi gente Ya hemos terminado el proyecto En conjunto con ustedes Espero que les haya gustado Y nada Aquí tengo nuestro corazón terminado Y se quitó El otro todavía se está secando Así que ya tenía uno terminado Para mostrárselos Así que espero que les haya gustado Y les haya quedado más lindo todavía Así que los invito A comprar esta cajita Que realmente es maravillosa Pueden compartirlo con los niños Pueden crear Pueden pasarlo bien Se pueden relajar Es para toda la cenada Para toda la gente Que quiera Tener un ratito creativo Así que los invito A adquirirla Va a estar en la nacional.cl Inferiría nacional Así que no te quedes En la tuya Y te invito Además A seguirme En mis redes sociales Es decodanielachile En Instagram Ahí podrás encontrar Más diseños De los que yo hago Para aplicar A todas las figuras Que tú quieras Así que te invito A seguirme Y nos vemos En otra ocasión Bye